An ally has been playing We are always playing with the compas We are playing with the Kplay We are playing with the Kplay Or K-Nation in the lower world Like he would say Ojalá sea una buena partida wey Simón 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 Maten a su madre La primer kill Wey Me la robaste maldito Ay chinguen a su madre wey Toma Vale Wey creo que nuestro team es super noob wey Wey me vendieron de la manera mas cabrona wey Me vendieron mas que una promoción de abon cabron No mames eso si esta feo Si espuneas tu ulti eh Ahí esta No 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 sean mamones wey No se movio para ya estoy leo wey Deberia ser ilegal si esta el pendejo wey Jejeje Wey no se movio para donde tenia que mover es el cabron wey Wey Ahora si hijos de put** Está que ahí anda de a madres y haciendo daño de madres Nooo Nooo Jojjejeje Jojiejeje Puts Le di unf answerнов a la verga wey NUEVO Qué ganas de mamar a este cabrón A la verga, por puto Ah, no mames, güey Por puto, cabrón Muerto, muerto, muerto A la verga, mil combos, güey Mantenese, güey Qué pendejo, hombre, Curious Y gastó su ulti ahí, güey ¿A dónde va a mamar Pito ese, güey? A ver Agárralo ¡Ah, no mames! ¡Ah, ese es el pendejo, güey! Bien, bien, bien ¿A dónde, puto? ¡Ah, puto, güey! Ya, tienes mucha skill, fue un puñal a verga Una buena partida Una buena partida Chiquitos bebés Y yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar en este video Si sale bien otra Pues voy a grabar otra Y si no lo hago uno Así que Hasta aquí la dejaremos Por el día de hoy Despídete wey Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós Ya cabrón, ya